Hola que tal mis amigos, amigos y seguidores de Filmaciones Villachuato Miren pues hoy, hoy vamos a iniciar, iniciar aquí este video del color, el color del jaripeo Ojalá que, ojalá que les guste Desde San Nicolás, municipio, municipio de Villamorelos ¡Gracias por ver el video! No Bueno acá por acá nos encontramos a las afueras, acá del ruedo al amigo, la papa, la papa de Cereco ¿Cuál es el? Ah bueno pues ahí les presentamos a Armando, Armando el de la ganadería, la JL aquí de Cuisteo Y por ahí la papa de Cerecoero de Rancho 20 en negro si no me equivoco ya lo estoy conociendo más aquel amigo la papa Bueno estamos desde San Nicolás, San Nicolás municipio, municipio de Villamorelos Bueno pues ahora sí al intermedio de aquí de este gran jaripeo ranchero acá en lo que es San Nicolás San Nicolás municipio de Villamorelos Pues acá estamos acá con los amigos lazadores, aquí de dice el amigo que es de dónde De Cruz del Niño y de del Fresno San Nicolás de aquí San Nicolás También bueno pues aquí están aquí estos camaradas mientras allá adentro hacen un jueguito pues ellos están por aquí también tomando un descanso Ya que pues por ahí ya llevan si no me equivoco llevan tres toros y pues van cinco entonces llevan tres de cinco que tienen que lazar Bueno pues manden saludos aquí desde esta comunidad Saludos para la raza de Vista California Que se mochen, que manden billete para darles bien de comer Saludos para mi carnal al brujo que está en San Nicolás de California Puro brujo dice Bueno pues ahí está, ahí está amigos Aquí está este amigo que anda desesperado pues ¿Cuántos años tienes hijo? Veinte Veinte ¿A los cuantos años empezaste al azar? A los quince A los quince ¿Cuántos años tienes tú? Trece ¿Cuántos años? De ocho ¿Cuántos? Dieciocho Dieciocho Y empezaste a los... Bueno pues ahí está, ahí está amigos, empezaron muy chicos de verdad Pero ya los he mirado y la verdad que tienen, tienen futuro dicen, dicen por ahí tienen futuro Y pues saludotes, saludotes aquí desde San Nicolás Saludos Ahí está, ahí está, ahí está Un saludo para los pollos amados del Freno Del Cheneque Dile pues que voltee que lo que manda el saludo, a ver Allá para Texas Bueno pues ahí está, ahí está un saludo de parte de aquí de los, de los charros ¿De dónde son? De los jinetes Del pollo ahogado Abao Abao Bueno pues por ahí está, ya que les dio por ahí una revolcada Horta, un torba, uno de su cuadrilla, saludos Bueno pues por acá también está la venta, la venta a la cerveza, mira Bien heladas aquí para toda la gente que pues que nos gusta por aquí Pues ahora sí refrescarnos y pues un saludo de aquí desde la, pues ahora sí donde están las hieleras ¿Quién es el público? ¿Se la doy en la boca? Listo, 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 listo76 Cuando, 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 cuando Ą Ahí va, ahí va Ahí está Saludos para toda la gente de Michoacán De parte de un amigo ¿De dónde? ¿De dónde es usted? Del Rancho Zárate Bueno pues ahí están los saludos De parte de un amigo para todo el mundo Bueno saludos Bueno pues ahí están nuevamente Los tacos Los churros Los dulces Por allá Ahí están los Paperos garbanceros De los algodones Manden saludos Un saludo para la leona Que ahorita llegando a la casa me va a golpear ¿Por qué no has vendido mucho? No porque me miró con otra Rápido 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 bueno acá tenemos acá los a los caperoles a caporales o de qué ganadería son bueno pues acá está mientras la gente por ahí hace sus juegos andan le quemando cayendo por sus juegos pues también acá los caperoles echándose su agüita fresca sus garbanzos y pues la verdad algo algo muy bonito pues esto es esto es detrás de detrás del ruedo acá de pues en el color en el color del del jaripeo nos queda como la viste no va a estar ahí no te voy a escuchar hombre vente dragón no voy a quitarles el título lo que hace requerir es partir del pastel a ver dragón porque la gente te ilogia quieren que tú participes luego de carne de tanto el plato de la boca se cae la sopa tanto que va al cantor al lado hasta que se seca hasta ese que se quema perdón ahora dragón de esta manera participa déjalo solo a ver algo tocadito para el dragón que fue amosolado ¡Van de saludos! y el dragón esto ira ira toda toda no le haga gesto no le haga gesto no le haga gesto 1 2 rápido 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 dragón 3 dragón dele saludos a todos al amigo Coria Coria de Santerito lo más rápido posible dragón porque nos tenemos que ir 6 agua 7 vámonos dragón para el balón venga el balón se va de lado Dios mío Échale una mano muchachos a ir el dragón pégale el balón Hijo pégale el balón dragón tienes la oportunidad de ganar le pega el dragón y también Metacienta eso al ver así muchachos para que sigan los toros bueno pues eso es lo que se está viven El aplauso para Nico. Lo que está viendo acá, en el intermedio. El aplauso para Baruz. Y el aplauso para el dragón. Bueno, el tiro está entre ellos, los dragón. Quiero decirte que gracias por participar, hijo. Gracias por participar. A la otra dijo la bailadora. Ahora sí, para Nico. Puro aplauso y grito. Baruz. Y ya te ganaron, hijo. Ya si Baruz quiere invitarle una chela, pues ya. Beso, 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 beso. Beso. A ver, beso, Nico. La neta sí, beso. Baruz, por favor. Sí, 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 sí. De recuerdo, cariño, de recuerdo. Un beso. Ahí está. Venga, los hombres, venga a pagar el premio. Ya viene el toro. Cuidado, muchachos, cuidado. Cuidado, niños, cuidado. Ahí manda saludos para la página de Filmaciones Villachuato. Saludos a los amigos de la página de Villachuato, Michoacán. De Filmaciones Villachuato. Filmaciones Villachuato. Con el saludo de siempre. Ánimo, muchachos. Saludazos de parte del Ángel de la Amistad. Vamos con música. Continuamos con los toros. Después del ocho viene una vaquilla para también a ver quién le quiere topar. Ahí está. Le pegamos. Bueno, amigos, pues esto es lo que se vivió. Esto es lo que se vivió, pues ahora sí, en el intermedio de este gran jaripeo ranchero. Aquí en lo que es San Nicolás. Y pues los amigos acá también emocionados. Arriba su caballo. Saludos, saludos desde San Nicolás, municipio de Villamorelo. Saludos. Adiós. 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 Adiós.